Aquí tenemos nuestro iPad 2 Y si echamos la vista al frente, nuestro Apple TV 2 La función de AirPlay en iOS 5 se ha visto mejorada Y en el nuevo iPad 2 incluye la opción de espejo sin cables ¿De acuerdo? No tenemos conectado ningún adaptador Para ello es muy sencillo Recordad que si acudimos por ejemplo a las imágenes Pues podemos hacer AirPlay ¿De acuerdo? De ellas Acudiendo a la opción que teníamos Vamos a hacer AirPlay Y vemos aquí que dispositivos detecta La pantalla del iPad o la del Apple TV Elegimos la del Apple TV Y acto seguido tenemos en nuestra televisión La misma imagen y podemos ir pasando Las imágenes en nuestro iPad Y estas se visualizan en nuestra televisión Bien, si nos fijamos en el iPad Para sacar la opción de modo espejo Sacamos las aplicaciones Nos movemos hacia los controles Y vemos que aquí tenemos el control Para AirPlay Hacemos clic Y si nos fijamos tenemos la opción de seleccionar Apple TV 2 Y al elegir Apple TV 2 Tenemos la opción de duplicar ¿De acuerdo? Solo tenemos que deslizar Y si ahora volvemos a nuestra pantalla Observamos que estamos haciendo el modo espejo En nuestro Apple TV Con bastante fluidez ¿De acuerdo? No tenemos a lo mejor la misma calidad Que con el HDMI Pero podemos observar que vemos lo mismo Si nos fijamos la parte superior La barra de tareas Muestra que estamos haciendo ese modo espejo